Este día lo que estamos es coordinando con las autoridades para dar la entrega de los kits de alimentación a los padres de familia y que los hagan llegar a los estudiantes en sus respectivos hogares. Nos apoyamos de los docentes, los docentes de cada paralelo, para que puedan comunicarse con los padres de familia y pues por ende los padres de familia puedan acudir acá a la institución. Me parece una muy buena iniciativa saber que estamos en un momento de emergencia y el poder ayudar por parte de los docentes, por parte de las autoridades, hacia los padres de familia. Me parece muy buena la iniciativa para poder hacer llegar estos kits a los estudiantes ya que ellos son vulnerables para esta situación y qué mejor que estén en casa y nosotros poder hacer llegar estos kits de alimentos en sus hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!